15 LUGARES ABANDONADOS MÁS SORPRENDENTES DEL MUNDO Son sitios abandonados del mundo que siguen conservando la magia de una época. Este carácter de misterio que convierte en bello lo olvidado por la memoria del hombre, a veces en lugares insólitos. 15. CASA DOMO DE CAPE ROMANO Es una abandonada casa moderna ubicada en la isla de Caxambas, al sur de la isla de Marco, en Cabo Romano, en Florida. Es un lugar idealizado por su posición apartada y bellas playas, algo que llamó la atención en los años 80 de un productor de aceite llamado Bob Lee. Este complejo de cúpulas enclavadas en el mar fueron seriamente afectadas por el huracán Andreu en agosto de 1992. Hoy las cúpulas están siendo reclamadas por el mar, adentrándose más a su tumba de agua cada día. 14. VALLE DE LOS MOLINOS, ITALIA En la ciudad de Sorrento, cerca de Nápoles, en el sur de Italia, hay un profundo cañón, también conocido como el Valle de los Molinos. Allí, entre una espesa vegetación, se encuentra un antiguo molino de décadas de antigüedad, que estuvo en funcionamiento hasta el año de 1866. Las primeras construcciones datan del siglo XII. El pico de la actividad de estos molinos, que molían el grano para fabricar pasta, se vivió en el siglo XVIII. Hoy en día todavía se pueden ver las ruinas de los molinos, siendo una destacada atracción turística de Sorrento. Número 13. EL CAMPANARIO DE CURÓN, ITALIA El lago de Recia es artificial, ubicado en la porción occidental de la italiana provincia de Bolsano-Bosén, cerca del paso de Recia y a dos kilómetros de la frontera austriaca. Con su capacidad de 120 millones de metros cúbicos, es el lago más grande de la provincia. Lo alimentan los ríos Adigio, Rojenbach y Karglimbach. En total, 163 casas y 523 hectáreas de tierra cultivada quedaron sumergidas. El campanario del siglo XIV aún se ve. En invierno, cuando el lago se congela, la torre se puede alcanzar a pie. Una leyenda dice que durante el invierno uno puede oír las campanas sonando. Número 12. EL OVNI DE BUSLUCIA, BULGARIA Se trata del mayor monumento todavía en pie en los Balcanes. En 1981, tras casi ocho años de construcción, el monumento Buzluccia vio la luz. Fue abierto al público y utilizado para celebraciones y eventos oficiales, hasta que el colapso de la Unión Soviética ocasionó su cierre en 1989. El monumento Buzluccia, en el medio del paso de Shipka, atostiguó una serie de batallas famosas entre los rebeldes búlgaros y el Imperio Otomano en 1868. Hoy, un creciente número de viajeros intrépidos hacen la peregrinación para explorar este ruinoso santuario al comunismo. Número 11. Ferrocarril de la Correa, París Fue creado a partir de 1852, diseñado inicialmente para el paso de trenes de mercancías, que experimentó un tráfico significativo de pasajeros entre los años 1862 y 1934. El ferrocarril de la Correa se convirtió en el primer transporte urbano similar al metro de París. En los años siguientes aparecieron nuevos ferrocarriles. A finales de la década, el ferrocarril de Francia estaba gobernado por cinco compañías ferroviarias distintas, cada uno con un propio monopolio. El final del servicio de pasajeros del ferrocarril de la Correa fue también la disolución del sindicato ferroviario. Número 10. La isla Rose, Andaman y Nicobar, India En su apogeo fue el hogar de funcionarios de gobierno británico, así como un penal establecido después de la rebelión India de 1857. Los residentes británicos lo hicieron su hogar con salones de baile, clubes, piscinas y jardines. Fue reclamada alternativamente por los japoneses y británicos. Hasta 1979, cuando la isla fue entregada a la Marina India, se estableció allí una pequeña base. Años más tarde pasó a ser una ciudad desaparecida, cubierta de selva. Hoy en día, los grupos de turistas visitan la isla casi todos los días. Número 9. Abadía de Villers, Bélgica Es un antiguo monasterio situado junto a la ciudad de Villers, en la provincia de Brabante, Balón, Bélgica. La iglesia fue terminada después de 70 años de obras. Durante este periodo inicial, el monasterio ganó mucha fama e importancia. El monasterio comenzó su decadencia en el siglo XVI, arrastrado por la Guerra de Flandes. Fue abandonado en 1796, estando ya en ruinas a mediados del siglo XIX. La iglesia, aún en ruinas, es un perfecto exponente de la arquitectura con sus típicas bóvedas, arcos y rocetones. Está considerado dentro del patrimonio mayor de Balonia. Número 8. Fortalezas marinas Mauncel Estas fortalezas eran pequeñas torres fortificadas que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial para la defensa del Reino Unido. Estos fuertes eran operados por la Royal Navy y tenían como misión detener y avisar de cualquier intento alemán de colocar minas marinas, mediante aviones, en los estratégicos estuarios de los ríos Tamesis y Mersey. El diseño era una construcción de hormigón, una barcaza, pontón con dos torres cilíndricas, en cuya parte superior se instalaban dos cañones antiaéreos. Algunos barcos visitan en ocasiones los fuertes que siguen en pie. Número 7. Naufragios de Tangaloma, en la isla Moreton Ubicados al norte de Tangaloma, hay un total de 15 embarcaciones que se hundieron deliberadamente entre los años 70 y 80. Estos restos se han convertido en un ecosistema artificial que proporciona un refugio para la vida marina local y más de 200 especies de peces. Los náufragos forman una especie de barrera que protege los botes más pequeños y brinda un espacio perfecto para practicar el buceo. Aquí los buceadores pueden sumergirse en profundidades que van desde los 2 a 10 metros, con una visibilidad clarísima todavía a los 8 metros. Número 6. Kolmanskop, Namibia Este asentamiento estaba en su mejor momento a principios de 1900, cuando los mineros alemanes llegaron a la zona en busca de diamantes. Con ellos trajeron la arquitectura alemana. La ciudad incluía un salón de baile, un hospital, una pista de bolos, entre otros servicios. El declive comenzó después de la Primera Guerra Mundial y el descubrimiento de 1928 de un área rica en diamantes a lo largo de la costa. La mayoría de los residentes se apresuraron a llegar al nuevo punto de acceso, dejando atrás sus pertenencias y la ciudad, que ha sido lentamente comida por el desierto. Número 5. Teatro Orpeú, Newbeford, Massachusetts El teatro fue un excelente ejemplo de arquitectura de bellas artes, gracias a su techo plano y diseño simétrico. Su interior era igualmente impresionante. Se abrió por primera vez el 15 de abril de 1912. Contaba con un gran salón de baile, un gimnasio y un campo de tiro. El edificio ha pasado por varios propietarios desde su cierre en 1962 y se ha estado trabajando para reabrirlo como un teatro comunitario en los últimos años. Es el nombre local de un famoso fuerte y un lugar turístico situado en una isla cerca de la ciudad costera de Murud, en el distrito Raygat de Maharashtra, India. Hanjira es considerado uno de los fuertes marinos más importantes de la India. El fuerte es abordado por veleros desde el embarcadero de Rajapuri. Tiene una pequeña puerta de popa hacia el mar abierto para escapar. Tiene 26 bastiones redondeados, aún intactos. Hay muchos cañones de nativos y europeos que se oxidan en los bastiones. 3. Isla Poyepel La característica principal de la isla es el castillo Bannermann, un almacén de excedentes militares abandonado. La isla está a unas 50 millas al norte de la ciudad de Nueva York y a unos 300 metros de la orilla del río Hudson. Durante la guerra revolucionaria, los patriotas intentaron evitar que los británicos pasaran río arriba, colocando 106 troncos erguidos con puntas de hierro. El castillo es actualmente propiedad de la oficina de parques, recreación, preservación histórica del estado de Nueva York y está mayormente en ruinas. 2. Oficinas alitreras de Humberstone y Santa Laura Se ubica en la comuna del Pozo Almonte, región de Tarapacá, en Chile. Ambas alitreras son en la actualidad el principal reflejo del periodo de esplendor y contraste que vivió la región entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La era dorada de Humberstone y del grupo de oficinas comenzó a apagarse rápidamente y condujo a una aguda crisis que la llevó a su desaparición en 1958. En 1970, ambas oficinas alitreras estaban convertidas en dos pueblos fantasmas en medio del desierto de Atacama. 1. Orfanato ortodoxo griego Prínquipo Fue diseñado y construido en 1898 por el francés otomano arquitecto Alexander Vallaurie como un hotel de lujo y casino. Convertido posteriormente en un orfanato, fue cerrado por la Dirección General de Fundaciones el 21 de abril de 1964. El orfanato constaba de 206 habitaciones, una cocina, una biblioteca, una escuela primaria y talleres vocacionales. Desde su cierre, hace medio siglo, el edificio, descuidado, se ha deteriorado hasta convertirse en un estado de grave deterioro. El edificio también fue severamente dañado por un incendio en 1980. Gracias. Gracias por ver el video.